Alabado sea Dios Lo que se ha prescrito para el musulmán es que use las ropas de que la gente de ese país acostumbra a usar de tal manera que no sobresalga entre ellos en formas que puedan perjudicarlos o generar habladurías siempre y cuando estas vestimentas locales no transgredan los límites de la ley islámica teniendo en cuenta que las vestimentas árabes son consideradas como extrañas en ese país y no son aceptables es mejor que uses lo que se acostumbra en tu país mientras te aseguras que los pantalones son suficientemente sueltos como para no mostrar los contornos de tus partes pudentes el shei al islam Ibn Taymiyyah que Allah tenga misericordia de él dijo si un musulmán está en un país no musulmán que es hostil hacia los musulmanes o aún en una tierra no musulmana que no es hostil no está obligado a diferir con ellos en su apariencia externa a causa de las consecuencias perjudiciales que eso podría tener más bien puede ser recomendable u obligatorio para un hombre asemejarse a ellos en su apariencia externa algunas veces si hay un interés religioso detrás de eso tal como convocar a la gente al islam y a otros objetivos nobles pero en las tierras del islam donde Dios ha hecho prevalecer la religión del islam y ha hecho que los no musulmanes vivan bajo gobierno musulmán y paguen la yisia está prescrito que no que nos diferenciemos de ellos en la apariencia externa y Allah sabe más